¡Maira! ¡La tengo! Vamos, hay que salir de aquí. Lo siento, Sebastian. No puedo. ¡Sí, puedes! Las llevaré a las dos si tengo que hacerlo. ¡No! Pero no voy... Hay que detener a Mobius. ¡Que se joda, Mobius! Nos hizo perder demasiado tiempo. Escaparemos, solo los tres. Nos iremos donde no nos encuentren. No hay dónde escondernos. Están por todas partes. Lily estará siempre en peligro, a menos que los destruya. Ok, bien, esperaré. Cuando Mobius desaparezca... No funciona así, Sebastian. Solo puede hacerse desde adentro. Temes más que solo este lugar. Todos en Mobius están conectados a él mediante chips en la cabeza. Cuando asuma el poder del núcleo, podré transmitir una señal cuando unión se colapse. Una señal que acabará con Mobius de una vez por todas. Pero volvemos a estar juntos. No hay elección. Esto forma parte del plan. Siempre lo fue. Lo siento. Mayra. Shh. Solo prométeme que cuidarás a la pequeña. No dejes que olvide lo mucho que su madre la amaba. Mayra. Hay tanto que quiero decirte. No tienes que decir nada. Te he vigilado todo este tiempo. Sé cuánto sufriste. Lo que te hicieron. Lo que te hice. No pediste nada de esto. Estuviste dos veces en el infierno. Por eso es hora de que te marches. Para vivir la vida que te arrebataron. Te amo, Mayra. Yo también te amo. A los dos. Por eso hago esto. Pero no queda tiempo. Tienen que irse ya. Vengan por mí, idiotas. Atención. Atención. Emergencia Alpha 1. Atención. Atención. Emergencia Alpha 1. ¡Mierda! ¡Ya la tenemos! ¡Vienen a matar! ¿Dónde lo están haciendo casi? Debo alcanzar la sala del STEM. Solo tengo que bajar. Que todo el personal de seguridad se presente en el cuarto de STEM. ¡Resiste, Sebastián! Espero que funcione, Mayra. ¡Ah! 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 ¿Qué haces, Kid? Tus acciones solo te llevarán a la muerte. Debes saberlo. Tenías tanto potencial. Podrías haber reunido tanto poder. Y ahora eliges tirar todo eso. ¿Por qué? Tras lo que viste y lo que hiciste. ¿Por qué una crisis de conciencia ahora? ¿Es por el detective? ¿Por la niña? No. Es por mí. Piensa en lo que haces, Kid. STEM es necesario. ¡Imagínatelo! Una conciencia unificada para toda la humanidad. No más guerras. No más desigualdad. No más dolor. Por favor. Ya no hay vuelta atrás. Espero que estés bien, Mayra. ¡Sebastien! ¡Kidman! La tengo. ¿A dónde voy? ¡Ve a tu habitación! Bien. Pero Mayra se queda atrás. ¿Sabes por qué? Sí. No nos queda mucho tiempo. Cuento contigo, Kidman. Cuento contigo, Kidman. Tranquila, Lily. Ya casi llegamos. ¡No! No! No. No! No! No. No! Por favor. Pronto estaremos en casa. Solo tienes que esperar. No es tarde para parar esto, Kid. Si lo haces, prometo matarte con rapidez. Y si no, el castigo por tu traición será legendario. Voy a convertirme en leyenda, por supuesto. Leyenda por acabar con ustedes. Un mundo sin elección no es una utopía. Una mente colmena solo funciona con una reina que la controle. ¿Únete o muere? Pues, ¿sabes qué? Existe otra opción. ¡Y es que te pudras! ¡Eres necia! Pero admirable. Es una pena tener que perderte así, Kid. ¿Qué? ¿Pensabas que actuaba solo por mi instinto? Me quité el chip hace tres días. No importa. Vas a morir. De una forma u otra. Vamos, Sebastian. Se nos está acabando el tiempo. Antes de salir a la cantidad de ¡Lily! 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 ¡Papá! ¡Lily! ¡Sebastian! Los amo tanto. Ahora estarán a salvo. Lo hiciste, Myra. Lo sabía. ¡Lily! No, los– –No… ¡Ell… No, no, no. Tranquilo, Sebastián. Estás a salvo. ¡Lily! ¿Dónde está Lily? Te necesito para sacarla. Quédate ahí. ¡Deprisa! 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 Papá, ¿eres tú de verdad? Sí, Lily. Sí, soy yo. Yo tuve la peor pesadilla. Yo sé, Lily. Ahora estás despierta. La pesadilla acabó. Ya no tienes por qué asustarte. Es cierto, ¿no? No sigo dentro y pensando que estoy... Terminó de verdad. Gracias a Myra. Ok, larguémonos de aquí. No sigo dentro. 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 Estásta. No sigo dentro. Amén.